Casi casi como de cajón para todas las personas, así que no es producto que se nos pueda rezagar fácilmente. Miren, también tienen todo este tipo de prendas. Les digo que es una tienda que se está montando modelos diferentes, constantemente les están llegando. Hola corazones, el día de hoy les vamos a grabar una nueva tienda aquí en el canal. Ellos trabajan bastante pantalón de mezclilla a superprecios, trabajan los mayoreos y miren, la tienda se llama así, A.J. Fashion. Distribuidores autorizados de esta marca. Miren, estamos ubicados aquí todavía en la calle del Metrobús, pero todavía es República de Venezuela. Aquí adelantito está la parada del Teatro del Pueblo en dirección a Buenavista, ¿vale? Y aquí esta calle es Leona Vicario. Si se dan cuenta, casi están en la esquina. Son uno, dos, tres, cuatro locales donde los van a poder ubicar. Ajá. Y les digo, todavía es aquí la calle República de Venezuela porque ya nada más cruzan esta calle y se vuelve Miguel Alemán. ¿Vale? Entonces, en la esquina con Leona Vicario para que no haya ningún problema y República de Venezuela. Vamos a pasar. Vienen ellos a los costados si se dan cuenta sus nombres para que los identifiquen fácilmente. Y vamos a pasar a ver qué tienen para ofrecernos porque tienen bastante pantalón de mezclilla a muy buenos precios, sobre todo si ustedes quieren ser mayoristas, si ustedes quieren hacer negocio con todo este tipo de producto. Bueno, es más que nada para eso, pero de todas formas también si es para compras personales, si ustedes quieren venir a comprar solamente así por tres piezas, también tiene muy buenos precios. Tienen todas las tallas, desde la 3 hasta la 15. ¿Y nos va a atender la señorita? Yamile. Yamile. ¿Qué tiene tu tienda para ofrecernos, Yamile? Manejamos pantalones de importación, tenemos precio de fabricantes, diferentes tipos de pantalones, por decir, pues, es tímido y es tímido, tímido, roto o lisos, diferentes colores. La mayoría son tipo mezclilla en básico, con pices, oscuros, igual, roto, se maneja de la talla 3 a la talla 15. Aquí el paquete sería de 12 piezas y vienen dos tallas, dos piezas por modelo. Ok. Ustedes ofrecen más que nada paquetes cerrados para las personas que quieren emprender. Por ejemplo, este, ¿qué precio queda el paquete? Ese le queda en 135 por paquete, paquete de 12 piezas, se maneja de la talla 3 a la talla 15. Ok. Si yo quiero venir por una sola pieza porque solamente quiero hacer compra personal, ¿qué precio tiene? En 190, de una pieza mayor es de 3, 180. Les dan todas esas facilidades. Esa es una tienda que tiene poco tiempo, todavía se está montando, les va a llegar aún más mercancía. Pero sobre todo, bueno, la oferta es que ustedes vengan a hacer, a emprender con este tipo de prendas. Por eso se les ofrece bastante todo lo que es paquete cerrado. Por ejemplo, este en paquete cerrado, ¿qué precio tiene? De 135 por paquete de 12 piezas igual es para que ustedes empiecen a comenzar un negocio, para que ustedes también le puedan ganar a la mezclilla. Porque, pues fácilmente las mezclillas las pueden conseguir ustedes en 250, como mínimo, hasta en 300 pesos. Y ya si ustedes compran así por paquetes cerrados, ya le estarían ganando casi el doble, que es, pues, el objetivo de poder hacer un negocio. ¿Sale? Entonces, obviamente vamos a encontrar bastantes modelos, bastantes colores. ¿Y van cambiando de precio o cómo? Depende de la marca. Tenemos una marca un poco mejor que la que hay, Potal. Sería la marca Free Jeans. Esa marca es un poco más calidad, la mezclilla es bien, es súper mejor. Y es estar en alrededor de 150 por paquete. Bueno, ahorita vemos estos. Entonces, ¿estos qué marcas son? Todos esos que estamos viendo. Tienen todos estos modelos y estos sí, todos al mismo precio. Sí. Miren, les vamos a hacer un paneo de todos los que tienen, se ven súper bonitos. Todos son este, tres cuartos. Sí, la mayoría. Es lo que ahorita se está usando y es lo que se está veniendo. Sobre todo ahorita para el calor, pues, todos los que vienen así rasgaditos, que les encanta toda la juventud. Y los colores, pues, en todos los tonos, si ustedes se dan cuenta. Miren. Acá hay otros modelos. Ya ustedes les ponen algún detalle por ahí, como este que le pusieron este detallito. Y ya se ven súper, súper atractivos. O miren, por ejemplo, así como en tipo deslavado. Deslavado. Lleva un poco más de atención al público. Miren. En gris. Con botones ya sin cierre también. Son atractivos para las personas. Y sobre todo, pues, si ustedes tienen negocio, pues, hay que tener de todo un poco. Más que nada. Miren. Ahí está. Son algunos de los modelos que tienen, porque, por supuesto, pues, se les venden rápidamente. Se les terminan algunos modelos, pero les llegan también modelos diferentes. Constantemente les están llegando. Y de este lado también tienen así como con resorte, ¿verdad? Sí. Todos, todos estos al mismo precio. Sí, solamente sería la siguiente línea que les decía. Que cambia. Es un poquito con tela más gruesa y es mejor calidad. Vamos a ver la otra marca. Que se llama Pinchers. Ajá. Aquí está. Obviamente, pues, en cámara no se puede percibir, obviamente. Pero la mezclilla es más gruesa, como nos refieren. Pues, es de mejor calidad. Los colores, pues, obviamente, sí van cambiando. Y esta, por ejemplo, ¿qué precio tiene? En 150 por paquete. No es mucho la diferencia para también hacer un precio accesible a las dos marcas. Ajá. Por supuesto, les digo, la idea que ofrece la tienda es que ustedes puedan emprender negocio y que puedan venir a comprar así por paquetes porque este, les digo, es de mejor calidad. La mezclilla es un poquito más gruesa, les va a durar un poquito más. Y la verdad es que de precio no es mucha la diferencia, pues, solamente son 15 pesos si ustedes lo compran por paquete. Si se compran por pieza... Y ese por pieza me quedaría en 200 y por mayores de 3, en 180. 180 si compran 3 piezas. Y 200 pesos si realmente solamente quieren comprar un solo pantalón, a lo mejor nada más para hacer la prueba, a ver si les gusta. 200 pesos por pieza. Esta es la marca. Y por supuesto también detallas desde la 3 a la 15. Ya saben, el paquete cerrado también viene surtido así, dos piezas por talla. Sale y todo este es igual que ese. Ajá. Ok, pues, dense una vuelta por acá, chicas. Esta es una buena opción para ustedes generar ingresos. A precios accesibles. Tanto más económico como un poquito de mejor calidad. Ya es cuestión de que ustedes, pues, hagan su clientela o vean qué es lo que realmente les pide la gente que ustedes conocen. No sé, ya tienen también alguna tienda ya oficial que puedan también ofrecer. ¿Arriba tienen chamarrita? Es un chaleco sin chamarra. Miren. También tienen todo este tipo de prendas. Les digo que es una tienda que se está montando, tiene poco tiempo, entonces todavía hay algunos precios que están apenas llegando. Por ejemplo, de este tipo de chamarra tienen así con manga o tienen solamente chalecos como estos. Esos por paquete te quedan en ciento setenta. Doce piezas igual se maneja por ese. Se maneja como chico, mediano y grande. Ok. Y también se los están ofreciendo por paquete, chicas. Para que ustedes hagan su tienda de mezclilla. Y esos sí los van a tener así en blanco, en negro y en varios tonos de mezclilla. Y las tienen exhibidas aquí de frente. Cuando ustedes entren inmediatamente a la tienda, los pueden encontrar por aquí. Tanto las chamarritas como estas. Que ya se obscureció. O los chalequitos. Como ya está el sol. Como ya está el sol, chicas, se me obscurece la cámara. Pero algunas piezas sí se alcanzan a distinguir así. Hay también bastantes modelitos. También algunos rasgados así. Algunos lisos completamente. Pero bueno. Ya es cuestión de que ustedes vengan a darse una vuelta por acá. Y vean qué es lo que a ustedes más les agrada. Aquí hay más modelitos de pantalón. Y ya saben que toda la mezclilla pues se usa todo el año. Eso es casi casi como de cajón para todas las personas. Así que no es producto que se nos pueda rezagar fácilmente. Y bueno, chicas. Es a grandes rasgos lo que les podemos presentar. Recuerden que a ellos les está cambiando constantemente la mercancía. Y también nos referían que trabajan con modelos infantiles. Sí, vamos a empezar a trabajar con modelos infantiles. Y así les estaré avisando a qué tallas vienen. Y cómo vienen los paquetes surtidos. Ok. ¿Cuáles son sus horarios de atención aquí en tienda? De 9 y media a 6 y media de la tarde. ¿De lunes a sábado? De lunes a domingo. De lunes a domingo, chicas. Trabajan también toda la semana. Para que el día que ustedes quieran puedan venir a visitarlos. Con horarios accesibles como ya lo escuchamos. Ok. ¿Nos atendió la señorita? Eh, ya mire. ¿Algo más que deseen agregar? Esperamos sus pedidos. Y esperamos que sea de su agrado cada uno de los modelos que tenemos en tienda. Ok. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenlos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Las quiero mucho. Visítenlos. Seguir los estarán esperando. Con toda esta mercancía que tienen por acá. Y modelitos nuevos que están por llegar. Hasta luego.